Antonia, ¿y cómo está usted? Ay, Francisquita, yo aquí no me siento muy bien hoy, me siento como decaída, cansada, me duele como la vista, no sé realmente qué tengo, Francisquita. ¿Cómo, Antonia? Bueno, pues usted va a tener que estar así, ¿usted no sabe, Diana? Me tomé una pastilla, pero sí igual, decidí apostar para verme mejor aquí. Bueno, pues usted va a tener que pararse de ahí. Ajá, ¿y por qué? Porque yo necesito que usted me haga un masaje en los pies. ¿Qué es lo que usted quiere ahora? Un masaje, párese. Bueno, Francisquita, pues voy a visitar a usted como sea, porque yo estoy mala, me duele la cabeza, me siento decaída y la cabeza me da vuelta. Bueno, aquí no me puedo levantar hoy. Bueno, pues usted se levanta o la levanto yo, porque yo necesito un masaje en los pies, porque voy a salir y me voy a poner un zapato alto y necesito que mis pies estén cómodos. Así que, párese. Pues yo le pongo un consejo, púngase un poquito de agua a ti y eche y le sale entre los pies. Y después de la vuelta y vuelta a una botella, y así usted se relaja los pies, porque yo hoy no estoy para nadie, lamentablemente. Lo siento, párese, venga, muévase. Usted no tiene que estar cortada, siéntese ahí para que me den masaje en los pies. Pues que le dije, adiós vecina. Francisquita, que estoy medio maliante y me siento aquí y me voy a caer. Agárrese como usted pueda ahí, agárrese, venga, póngase aquí. Ay, Francisquita, está aquí que yo, usted es fin mío. Aquí, usted se pone, agárrese de ahí, si se cae, que cae en la cama, venga, dame masaje. Ay, pues siéntese ahí porque el pie es que ríe. Adiós, porque para qué aquí uno tiene vecino. No es para que le sirvan a uno cuando uno necesita, caramba. No, si son vecinos como usted, cualquiera lo quiere decir. Yo creo que aquí, que usted tiene que estar en la cama, venga, venga, póngase ahí. A darme masaje de eso, que ahorita me están esperando y la noche voy a salir. Bueno, agárrese ahí como usted pueda. Yo no puedo, no está agarrando a nadie. Señor, ayúdame a salir de ahí. Ay, espérase, déjeme ponerme cómoda. Pero, pero Antonia, busque crema y póngame. Francisquita, usted está exigiendo demasiado y usted como que me está cansando. Ay, usted tiene que ponerme una toalla también. Tualla, ¿qué? Ponme aquí una toalla, búsquela, búsquela. No, 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 usted se equivoco. No, búsqueme la toalla. No uso yo toalla para mí. Es que usted tiene que buscarla. Deje tranquila, y ahí, ¿qué decías antes que yo me... Ya yo sí sé lo que me va a pasar con usted. Ay, no, 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 así no, hágame eso al paso. Francisquita, pero usted hasta pierna echaba, porque usted no tenía. ¿Y cómo fue que la consigo? Usted está cayendo a esas cosas donde la gente van a hacer ejercicio. No, yo no hago, yo nací con ella, fuera. Pero que yo la conozco a usted desde la infancia, Francis. Y yo sé que usted era media petiseta, Francisquita, porque era el nombre que le pusieron, por eso, porque le pusieron a Francisquita. Porque todo lo de usted era chiquitico. La patita chiquitica y finita, pasa el otro. No, Antonia, usted se equivocó. Con esas piernas nací yo. Sí, sí, claro. Así, así que no, venga, yo no voy a hacer ningún ejercicio. No, el mundo nacía con piernas, usted tiene todas las manos. Pero usted tenía que quitar, ¿eh, Francisquita? No, yo era así con ese, en los pies también tiene que pasajear. Pero venga, ¿qué está pasando? Mami, yo te dejé acostar. A ti, mija. Qué bueno que llegaste, Francisquita acababa conmigo, mira. Me levantó de la cama, me hizo hacer un papá. No, no, mami, pero porque usted estaba mal y se estaba muy calmante. La doña está muy bien, entonces usted se vive enfermando y comprando el medicamento. Y mi papá, fajado, trabajando para comprar el medicamento de usted. Y mira lo que usted está, con otra mujer bien gorda y robusta. Que esa mujer no tiene nada. Mi hija, esa mujer me levantó de la cama. No, mal es usted que se inventa. No, párenseme de la cama, porque usted no tiene nada. Usted tiene hija en su casa, dígale a las hijas tuyas que le pongan crema. Mira, usted ha comprado crema, usted pone esa crema ajena, ¿no? Esto cuesta dinero. Usted te muestra la vividora, párese, ven. No, 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 usted tiene que ir a mi casa. ¿Qué es lo que pasa? Mi mamá se tiene que hacer ese masaje. Mi amor, pero dáselo tú. No, no, yo no puedo, yo trabajo. No, mi amor, es que ya no puedo venir a mi casa. No, 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 es que mi mamá está enferma y ella necesita reposo. Pero si tu mamá no le dice que no a la mía, la mía viene todos los días. Es que ella no tiene que venir a mi casa, que se ponga a buscar oficio, que se ponga a trabajar. Es que tu mamá es la que sabe hacer los masajes bien. Háselo tú. Mi mamá no puede caminar casi. Yo no voy a encender a nadie porque nadie entiende a la mía. Y váyanse de mi casa, por favor. Ay, mami, vámonos. Yo aquí pensando que lo que yo hice con la vecina estuvo mal. Yo diciéndole a ella que me dieron masaje mientras esa mujer estaba acostada, mala. Y yo le dije a ella que necesitaba un masaje, eso está mal. Yo tengo que ir donde esa mujer a pedirle perdón. Porque eso que hice no está bien. Yo tenía que decirle a ella que si la llevaba al médico. No, yo lo que fui le dije que me hiciera un masaje. Ay, esa mujer estaba tan mal. Yo tengo que ir donde ella a pedirle perdón y a ver como ella sigue. Porque uno no puede ser así. Yo no puedo hacer eso, no. Ahora yo me siento triste. Yo me siento mal. Yo, yo, no. Pero yo me siento que no. Esa no fui yo que actué así, no. No, yo no soy así. Pero como yo hice eso, como. Como estaría, como se sentiría esa mujer. Y ella me decía, yo estoy mala, yo me siento mal. Y yo venga a hagan un masaje. Porque yo tenía que ponerme un zapato para salir. Ajá. Mira. Y si lo hicieran conmigo, ¿qué yo hiciera? Si fuera a mí que me pasara yo acostada en una cama. Y que alguien venga y me diga que le hago un masaje. ¿Lo haría? Yo tengo que ponerme en el zapato de esa mujer. Tengo que ponerme ahí. Para ver si es bueno. Hacer las cosas. Esas cosas estuvo mal. Claro que estuvo mal. Lo hice mal. Y tengo que humillarme ahora. Y no solamente pedirle perdón a ella. También a su hija. Sí le tengo que pedir perdón a su hija. Porque su hija también. Yo le falté al respeto. Porque su hija dejó su mamá mal. Y le encontró dándome un masaje a mí. Uno. Má, ¿qué le pasa? Que la veo pensativa. Ay, mi hija. Yo pensando. Lo que yo le hice a esa mujer. Esa mujer enferma. Y yo hice que ella se parara. Digo que ella se parara. No. Yo la paré a ella. Para que ella me diera un masaje en los pies. Mientras ella estaba enferma. Porque ella me decía. Yo me siento mal. Y yo hice que ella se parara. Yo la paré. Porque. Para que ella me diera ese masaje en los pies. Má, en realidad que lo hicimos muy mal. Y la manera en la que yo actué. Y fui allí. A esa habitación. En verdad estuvo todo muy mal. Hay que ir a pedirle perdón a la vecina. Porque eso fue un comportamiento demasiado feo de nuestra parte. Yo sé que usted se sentía mal, mami. Y nada. Tenemos que ir a pedirle perdón a la vecina. Y a su hija también. Que usted se le habló muy mal a su hija. Y yo también. Que en realidad me arrepiento ahora. No, mija. Yo no me sentía mal. Yo fui para que ella me diera un masaje. Porque yo quería salir. Entonces, como me iba a poner un zapato. Yo necesitaba que mis pies estuvieran suaves. Y fui donde ella para que me hiciera ese. Yo no sabía. No, mami. Eso está mal. Yo pensaba que usted se sentía mal de sus pies. Sí, por eso fue donde la vecina se hizo ese masaje. ¿Era para salir? Sí, mi hija. Era para yo salir. Y lo lindo fue, mi hija, que esa mujer nos separó. Yo la paré. Eso fue lo mal. Eso fue lo que usted hizo mal. Y yo fui. Y me comí a su hija y le dije de todo a su hija cuando eso estuvo verdaderamente mal. Mami, tenemos que ir a pedirle perdón. Porque nosotras no somos así. Sí, mi hija. Vamos a ir donde ella. Pedirle perdón a las dos. Yo espero que su esposo no esté ahí. No. El esposo no estaba. Ay, Dios mío, mami. En realidad, tenemos que hablar con la vecina y aclarar todo esto. Sí. Pues está bien, mi hija. Vamos a ir donde la vecina. Gracias, mami. Gracias, Dios, que hoy me siento mejor. Me siento con un poquito más de fuerza. Tomándome esta agüita porque con calor, ¿eh? Yo creo que fue un golpe de calor, una ola de calor que me dio ayer. Gracias, Señor, por esta agua tan fresca que me da. Saludo, vecina. ¿Cómo estás? Pero mi besi, qué gusto verla. Venga, siente. ¿Cómo me le ha ido? Ay, vecina. A mí no me ha ido muy bien. ¿Cómo está usted? Vecina, la gloria es de Dios. Yo me siento mejor. Me he pasado el día tomando agua. Porque yo llegué a la conclusión de decir ayer que fue una ola de calor que a mí me dio y que me puse de esa manera. Porque los calores tan fuertes, mi vecina. Hoy me he pasado el día tomando agua. Ay, vecina, mire, yo me siento mal. ¿Y por qué, mi vecina? Por lo que yo le hice a usted. Porque yo vine donde usted y usted estaba enferma. Y mire lo que yo hice, que usted me diera ese masaje. Y yo le vengo a pedir perdón a usted, vecina. Pero, vecina, claro que yo la perdono. ¿Por qué usted no ha hecho nada, mi vecina? Ay, sí, vecina. Yo sí hice eso. Estuvo mal. Estuvo mal. Mi deber era preguntarle a usted. Cuando usted me dijo que usted estaba, se sentía mal. Preguntarle a usted que si usted necesitaba un medicamento. O que si quería que yo la llevara al médico. O hacerle una sopa. Y mire lo que yo hice. Que usted me diera un masaje para yo irme a salir con mis amigas mientras usted estaba enferma. Yo le pido perdón. De verdad que sí. La perdona. Y no ha pasado nada porque usted es mi vecina. Ay, vecina. Pues muchas gracias. De verdad que se me quita esto. Esta tristeza que yo tenía. De verdad, muchas gracias, mi vecina. Sí, mire, eso no vuelve a pasar, mire. Yo se lo prometo que se lo vuelve a pasar, vecina. No se preocupe, vecina. No ha pasado nada y de eso me recordaba ya, vecina. Ay, vecina. Y fue para la cena. Ay, sí. ¿Y cómo le fue? Muy bien, gracias a Dios. Y gracias a usted por ese masaje que me dio. Y se sintió bien con los zapatos. No le molestaron ni nada. Ah, porque el masaje le ayudó, vecina. Le relajó los pies. Ay, sí, vecina. Eso me relajó. Mire, yo ni sentí esos zapatos. Yo, bien, vecina. Bueno, ya Dios. Sí, pues ya usted sabe, mi vecina, me voy. Gracias, que solamente viene a eso a pedirle perdón. No se preocupe, no ha pasado nada. Que me le vaya bien. Usted sabe que yo estoy a la orden. Para lo que sea, mi vecina. Está bien. La hija mía va a venir también a pedirle perdón. Yo tengo que ver su hija también para pedirle perdón. Ah, no, está bien. Está bien, no ha tocado. Ah, pues está bien. Ya usted sabe. Nos vemos, vecina. Adiós. Vamos, vecina. Y cuídese por ahí. Buenas tardes, Ana. ¿Cómo está? Hola, vecina. ¿Cómo le ha ido? ¿Se siente mejor del poder masajito de ayer? Ay, no, vecina. Yo lo que me he sentido es mal. ¿Y por qué, vecina? Ay, por lo que yo le hice a su mamá, mi hija. Mire, yo vine a pedirle perdón a usted. Yo le pedí perdón a su mamá ya. Y yo dije que tenía que pedirle perdón a la hija de la vecina Antonia. Ay, sí, vecina. Pero mire, yo espero encarecidamente que eso no se vuelva a repetir. Porque hay que tener empatía con las demás personas. Mire, tome, asiento a ver si tú estás ahí para... Ah, sí. Entonces, Bessi, mire, como yo le digo, usted tiene que tener empatía con las demás personas. Porque un día puede ser usted la que está enferma. Y alguien más la vaya a sacar de la comodidad de su casa. ¿Usted entiende, Bessi? Sí, ay, sí, mi hija. Yo le pido perdón, mi hija. A su mamá y a usted también, mi hija. Perdóneme por lo que hice. Vecina, hola, ¿cómo usted está? Buena, Bessi. Su mamá pasó por aquí hace un ratito. Y me dijo que usted iba a venir aquí. Estaba esperándola. Sí, en verdad, yo... Mi mamá vino a pedirle excusas. Sí, sí, sí. Y faltaba yo. Porque en realidad nos comportamos demasiado mal. En realidad que sí. Yo le doy la gracia a su mamá también. Bueno, le doy el masaje. Sí. Y en realidad, espero que tú nos disculpes. No, claro. Yo, claro que sí. Mi madre y yo estamos dispuestas a aceptar la disculpa. Mil gracias, de verdad. Claro que sí. Porque somos humanos, podemos cometer errores. Solo, como le comentó a su mamá, todos debemos tener una pizca de empatía con los demás. Sí, eso sí. Yo hablé con mi mamá y yo le dije que eso estuvo muy mal de nuestra parte. Y en realidad eso no se va a volver a arrepentir. Yo espero que la amistad de nosotras cuatro siga como antes. Claro. Como que no ha pasado nada, Bessy, porque somos humanos y cometemos errores. Cometemos errores. Que no hay problema con eso. No, la verdad. Y me siento feliz. Sí, yo también. De que me va a pasar. Ay, Dios. Ay, Bessy. Gracias, Bessy, nada de verdad. Por su apoyo y por siempre. Y siempre, incondicional. Siempre que necesite algo, mi casa es su casa. Gracias. Siempre estamos para ustedes. Cualquier cosita que necesiten. Sí. Ay, señor, gracias por todas las cosas que pasan. Ya, estoy más tranquila. Me siento más hidratada. Me siento mejor que ayer, porque ayer tuve un día horrible. Pero, dije yo, esto fue un golpe de calor que me dio, porque hay demasiada calor. Voy a aumentar el agua. Y mira, hoy me he hidratado más y me siento mucho mejor. Por eso es que yo siempre digo, hay que estar bien hidratado. Tomar mucha agua. Y en estos días, mucho más. Gracias, señor, por tu misericordia. Porque tú siempre me das la idea. Gloria a Dios. Vecina, hola. Y Bessy, ¿cómo está usted? Ay, vecina. En realidad, yo vine ahorita para acá. Su hija estaba aquí conversando. Estaba... Dígame. Y en realidad me sentí emocionada porque su hija me perdonó. Pero yo dije, tengo que ir donde la vecina. Y vengo para pedirle disculpas. Yo no sé si mi mamá habló con usted. Pero mi mamá habló con su hija ya. Yo hablé con su hija ya. Y en realidad me siento demasiado apenada por la situación que pasó ayer. Y en realidad lo hicimos muy, pero muy mal. Yo hablé con mi mamá, de hecho. Y nada. Decidimos venir a pedirle perdón a las dos. Para que nuestra relación como vecinas sea como antes. Y solamente me falta su perdón. Que yo me voy a sentir demasiado bien. Bueno, mi vecina. Yo la perdono de todo. No hay nada, nada que perdonar. Porque a mí no me ha hecho nada, mi vecina. Todo eso pasó y eso quedó así. Y mi hija la perdonó porque eso fue lo que yo le impulqué. A ella que hay que perdonar para ser perdonado. Así es, Bessy. Que por mí, tranquila. No ha pasado nada. Nuestra amistad es sin iguales como siempre. Nuestra relación. Usted es mi vecina. Yo soy su vecina. Para lo que sea, estoy a la orden. Ay, mil gracias, vecina. En realidad, que Dios la bendiga mucho a usted y a su hija. Ay, muchas gracias, mi vecina. Bueno, pues yo voy a ir donde mami. Que tenemos que hablar unas cuantas cositas más. Sobre unos cuantos dineros que debemos. Y nada, yo espero que ustedes queden con bien. Y espero que, en realidad, esa disculpa que le estamos pidiendo es muy honesta y sincera. No, yo lo sé, mi vecina. Yo lo sé. Cualquier cosa, usted sabe, está mal la orden. Que le vaya bien. Gracias, amor. Ok, Bessie, bye. La vecina que viene a donde me ha pedido disculpas, pero yo no tengo nada que perdonarle. Porque yo sé muy bien que hay que perdonar para ser perdonado. Entonces, yo digo, bueno, yo estoy bien. Yo no tengo problemas con nadie. Yo amo a mi vecina, tal y como soy yo la amo. Porque ellas son mujeres y nenas muy buenas. Gracias, Señor, porque tú le pusiste sentir para aquella vida. Pero tú sabes, Señor, que yo no tengo nada que perdonarle. Porque yo, ellas no me han hecho nada. Encuentre una persona enferma o en necesidad. No te aproveche de ella. Apóyala. Dale tus manos.